No, ¿en serio? No, 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 pero ¿qué están viendo mis ojos? No puedo creerlo, ¿es usted señor Hit? Señor Hito, déjeme decírselo, soy su más grande admirador, soy su fans Déjeme, le hago una reverencia Soy el más grande de sus admiradores, por favor, entréreme señor Se lo suplico, se lo ruego, algunos guerreros, bla, bla, bla ¿Qué? ¿Quiere de mí un Saiyajin como tú? ¿Quieres que te enseñe mis técnicas, eh? ¿Qué? ¿Con ese mísero poder? Voy a perder el tiempo de otra persona ¿Qué? 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 Pero si yo soy su más grande fan, ¿qué pasó? Bueno, sigo siendo su fan señor, yo lo entiendo, sí soy débil Y lo acepto, pero le prometo que me voy a hacer mucho más poderoso Para que usted me pueda entrenar, ¡se lo prometo! Voy a venir muy pronto, espéreme, de aquí no se mueva, eh No se le vaya a ocurrir moverse Voy a regresar lo más rápido que pueda ¡Oh, mira una esferita! Me la llevo Cápsula de energía P por cero ¿Cómo que por cero? Ah, es que ya tengo muchas, ok Me la cambiaron por Zenith ¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior ¿X? ¿Por qué te llamas X, mono? Me gusta su armadura Y me gustan sus alas Pareces todo un caballero del Zodíaco Pero creo que te equivocaste de caricatura, mono Te equivocaste de anime Ese es de los caballeros del Zodíaco Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Recuerden que si les gusta la serie de Dragon Ball Xenoverse Y no les gusta esperar a que salga el siguiente capítulo O sea, que mañana mismo quieren un nuevo capítulo Pues lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo Y si hoy mismo conseguimos muchos Mañana mismo tenemos un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse ¿De veras, Epsilon? ¿De veras? Y hasta ahorita se los he cumplido Gracias al apoyo que ustedes dejan en los videos anteriores Yo subo más rápido el capítulo siguiente Y así lo vamos a estar haciendo Así que no pudes en dejar tu like Que es totalmente gratis Y con eso van a salir más rápido los nuevos capítulos de Dragon Ball Xenoverse Ahora sí, viejito Estoy más que preparado No me interesa lo que tenga que decirme Hoy No me interesa leer Las tonterías que me va a decir En el capítulo pasado Se llevó toda la gloria Yo hice todo el trabajo Y al final sale el viejo con quien Lo hicimos muy bien, muchachos Bien, buen trabajo Lo hicimos bien Yo hago todo Y ellos se llevan la gloria Ok, no pasa nada A mí me pagan por hacer este trabajo No tengo queja alguna Díganme ¿Qué tenemos que hacer ahora? Todavía hay algunos problemas Ah, sí Ya entiendo O sea Trunks ya fue al futuro Ya regresó Y... Y se topó con número 16 Que se supone que él en primer lugar en su futuro alterno Él ni siquiera debería haber aparecido Él no existía en su futuro alterno ¿Por qué? ¿Apareció? No tengo idea Ah, qué caramba Bueno Otro guapazo Otra oportunidad Esas patadas ¿Qué? Aunque sea tiene alémono Ahí va Ahí va Combo infinito, eh Ya me sale Ya me sale el combo infinito Ya me acordé cómo se hace Vean, vean Observen Ahí vas Ahí vas Eso Ah, carajo Tranquilo Super número 16 Bueno No es super número 16 Pero así se siente, ¿no? Él se cree super número 16 Pero no me llegas ni a los talones, eh ¿Crees que nada más porque tengo una faldita de piel de tigre ya eres más poderoso que yo? Pues no, fíjate Una faldita de piel de tigre ¿Por qué? ¿Por qué me puse esa ropa? Ah, sí Porque soy el super saiyajin de la selva Oh, y sel Sel, tú definitivamente no tienes nada que hacer aquí, mono No sé por qué apareciste Tú definitivamente no tienes nada que hacer aquí Pero bueno Me encargaré por segunda vez de número 16 No entiendo cómo es que recuperó su vida y toda la cosa Eh, eh, eh Calmado, eh Calmado, señor super número 16 Yo me transformo Potencial desatado Ahora... Ah, caray Que alguien me metió una bola en la... A ver A ver Alguien me dio con una bola verde en las nalgas Eh, sel, tranquilo Drunks Cuida tu mono, por favor ¿Qué clase de trabajo estás haciendo? Se supone que tú estás peleando contra... A ver, vamos a cambiar entonces No quieres pelear contra sel Ok Yo me encargo de él No pasa nada Yo no soy melindroso No me quejo Yo simplemente peleo Y ya, se acabó ¿Ves? Qué fácil Qué fácil es todo Me encargo fácil de sel Ni siquiera sus disques superpoderes Pueden contra mí Eh, tranquilo Oh, que la fregada Ya Un puñetazo Y muerto Ahora sigue Número 16 ¡Táguela! ¡Galicó rompe tierra! ¡Venganza! ¡Venganza por fin! ¿De qué te desquitaste? ¿De la bola esa verde que me dieron por la retaguardia? No, no, no Eso no se debe de hacer nunca No lo hagan en su casa, niños 7244 de experiencia para subir a nivel 37 Subimos, subimos a nivel 36 Hace rato estaba jugando con Xolo Y subimos Eh, alcancé a subir a nivel 35 ¡Ja, baboso! No sabes que estoy arriba de ti ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Les decía que subí a nivel 35 Haciendo misiones secundarias Y de hecho ya hice el primer entrenamiento con Vegeta ¿Se acuerdan que les dije que cuando llegas a nivel 30 Eh, te llaman de la corporación cápsula Para que ya empieces a Hacer las misiones con Vegeta Pues subí a nivel 30 Y ya fui Y ya fui a hacer el primer entrenamiento con él O la primera batalla Ahora estoy esperando a que me desbloqueen todas las demás Para conseguir de una vez por todas La transformación del Super Saiyan ¡Ah, regresaste! Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? ¡Buen trabajo! Muy bien hecho ¡Gracias! ¡Qué amables son ustedes dos, eh! ¡Qué bueno que sí me quieran en mi trabajo! Es bueno cuando en un trabajo Te valoran como empleado Aunque sea un pobre asalariado Que no me pagan mucho ahorita Pero algún día Seré el héroe de Conton City Y entonces sí me van a pagar Lo suficiente Ya verán Ya verán Se los prometo Se los prometo Antes de entrar a la misión Pues aprovechando que ya me sacaron Vamos a asignar estos 5 puntos de habilidad ¡Ah, carajo! Me acabo de torcer el cuello No sé ni cómo Pero me lo acabo de torcer Vamos a asignar estos Dos por acá Uno por acá Y dos por acá Así ¿Para qué te pones resistencia? La resistencia es muy útil Créanmelo Muy, muy útil Me preocupa Trunks Hoy vi que se acercaba con calma A la cámara del tiempo ¿Qué tal si me das una mano Y lo vas a espiar? Ok Sé que no dijo eso el viejo Pero es prácticamente lo que quiso decir Vele a echar un ojo a Trunks Porque últimamente la ha regado mucho Asegúrate de que no vuelva a meter la pata De que no la siga regando el tarugo Año 780 ¿Otra vez, caramba? ¿Por qué? Ah, es que está viendo otra vez la misma escena Repetición instantánea Acabo de tener un déjà vu Esto acaba de salir en el capítulo pasado Gohan, no te achustes No te achustes Y ahí comienza la batalla Y se termina La única diferencia de esta cinemática con la otra Es que en la otra no hablaban Y aquí sí, Gohan les dice algo Que no les dice en la cinemática anterior Gohan Ah, no, dijo Gohan-sama Ah, no, Gohan-san Sí, es Gohan-san, no Gohan-sama Y ahí estoy yo en el balconcito Espiándolo Que no vaya a ser tarugadas No se preocupe, señora Supremo, Kayosama No se huite Yo aquí estoy Echándole un ojo al buen Trunks ¿Estás segura? Parece que hubo una pequeña alteración en la historia Un cambio como ese Desaparecerá cuando vuelva a organizar los pergaminos Pero, aún así Quizás deberías Quizás deberías dejarlo No entiendo De qué habla con quizás deberías dejarlo Pero Vámonos Directamente a la siguiente misión Porque creo que ahorita nada más era esto Una cinemática y ya Sí, lo ven Se los dije Nada más era una cinemática La misión verdadera la tiene aquí el patrón Trunks Que de hecho ya no es el patrón Ahora los patrones son el viejito Y la señora esa de allá Trunks Ahorita es como un asalariado más En el Dragon Ball Z no versus uno Pues sí, él era el que organizaba todo Él era el que hacía las contrataciones Pero como que lo bajaron de puesto No sé A lo mejor por regarla tanto Lo bajaron de nivel Bienvenido otra vez Esta vez estoy aquí para ofrecerte mi apoyo Ah, qué bueno Ah, qué bueno Porque ahora nos toca pelear contra Cell Bueno, de hecho no Primero vamos a pelear contra los androides Así que Necesitas echarle ganas, Trunks Si estás aquí para darme apoyo Espero que sea eso Apoyo No vayas a hacer tus tarugadas como siempre Que dejas que te absorban Que te cambien el cuerpo Que la riegas y cambias la historia No, no, no Nada de eso, Trunks No queremos fallas el día de hoy No queremos fallas ¡Cállese el hocico mono! Y le da un colado ¡Eso! A la goma Y los absorbe a los dos de un jalón Para terminarla de fregar ¡A los dos! Me hubiera gustado que metieran a Cell En su segunda forma Pero No Por alguna extraña razón dijeron Vamos a ponerlo en la primera Y en la última Nada más ¿Por qué la segunda no? Me pregunto yo ¿Por qué la segunda forma no? Freezer Tiene sus tres formas Y aún así le faltan otras dos que no le pusieron ¿Por qué a Cell no le pusieron tres formas también? ¿Qué les costaba? La cara del Trunks La cara del Trunks de... ¡Ah, carajo! ¡Ya valió! Ya nos cargó el payaso ¡No! ¡Se la absorbió a los androides 17 y 18 al mismo tiempo! Y logró su forma perfecta Así es Trunks Tenemos que evitar que eso suceda Incertidumbre estratégica El androide Cell Derrota a los enemigos Pese del jugador agotados Ok Son las condiciones de la victoria Tenemos que salvar A los androides Por muy raro que suene Tenemos que salvarlos a ellos Que no los vayan a absorber a los dos al mismo tiempo Ya llegué, Picoro No te agüites Nada más ponen cara de sorprendidos Así como de ¡Ah, caray! ¿Y ese de dónde salió? Y luego de repente ¡Ah, no importa! ¡Ah, no importa! Ponen la cara de sorprendidos Y luego como si... Les valiera un comino ¡Quítate, Picoro! ¡Quítate! Yo me encargo No te preocupes Siempre les digo lo mismo Porque En realidad Se los digo Porque tengo la esperanza De que algún día Me hagan caso Y me dejen pelear Tranquilo Para poderles hacer Todos los combos infinitos Que yo quiera ¡Ah, ahí está! Un rodillazo Y con eso tuve suficiente Número 17 ¿Por qué trae una pistola Número 17? No entiendo No la ocupa ¿Para qué trae una pistola? Ándale Ya llegó el cabezón ¡Hola, Cucaracha! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¡Vámonos! ¡Vámonos de la Cucaracha! ¡Vámonos de la Cucaracha! Ahora Androide número 18 ¿Número 18? A ver, a ver, a ver, a ver Vean que tengo como aliados A Picoro Y a número 18 ¿Por qué tengo como aliado A número 18? Y número 17 no O sea, el número 18 Es mi aliada Y número 17 no No entiendo esto No entiendo la lógica de Bandai Al poner esto ¿Por qué el número 18 sería ¡Uy! Ya mataron a Picoro ¡Ya valió! Ya valió Pero creo que era parte De la historia Que mataron a Picoro Bueno, no que lo mataran Pero que lo dejaran Medio muerto, ¿no? De eso se trataba Este cuento ¡Basuna! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Oh! Ya se acabó Apenas que me estaba inspirando Para partirle la cara A Cell Ya llegó número 16 Como aliado Sí, claro También como aliado Bien Bien Un apoyo más Para partírsela Aunque no lo necesito Pero El apoyo siempre se agradece Yo no soy De esa gente que Que corre a las personas Pues sí los corro Pero Pero no porque no aprecie Su ayuda Nada más los corro Porque estorban Que es diferente Y se lo tragan ¡Guácala, qué asco! Guácala, qué asco Tener que entrar Por la cola de De Cell, ¿no? Peor todavía No entiendo O sea Entran por la cola de Cell Pero ¿Cómo caben en la cola? Y además de cómo caben En la cola ¿Cómo es que se los mete Dentro del cuerpo? O sea, todavía en la cola Te lo paso Pero ¿Cómo les caben Adentro del cuerpo? ¿Y cómo los deshace? Para poderlos absorber Si son androides No entiendo Y luego aparte de todo Cuando lo derrotan Se le sale número 18 Así volando Como si la vomitara ¿Cómo se volvió A regenerar número 18? ¡No lo sé! Cosas extrañas de la vida Magia de Dragon Ball Xenobl Subimos a nivel 37 Por fin Y la hicimos rango Z A ver Ahora que me tienen preparado Ah, ahí está Sí, aquí estoy Trunks encontró algo extraño Mientras revisaba los pergaminos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Otra cosa con Cell? Cuando Cell alcanzó su forma perfecta Organizó algo llamado Los juegos de Cell Pero uno de los participantes No debería estar allí ¿A caray? ¿Cuál? Mira Ok Entonces hay que encargarnos de él Mira No debe participar en esos juegos Nadie lo invitó Se fue de gorrón Dijo Ah, caray ¿Cómo de qué no me invitan? Si soy una celebridad Yo debería aparecer en todos los juegos Que existan en la vida Mira El guerrero del reino de los demonios Reduce la salud de mira Hasta cierto punto O pelea hasta que pase Un tiempo determinado No, pues yo creo que sí se la parto Hasta cierto punto Yo creo que sí se la parto Hasta cierto punto Goku Tú Tranquilo Con Cell Yo me encargo Bueno Trunks y yo nos encargamos Aunque Trunks No sé Casi estoy seguro de que Sí, se la partieron Y se la siguen partiendo Y se la van a seguir partiendo Vean, vean, vean ¿Ven lo que les digo? Le meten una tremenda paliza No, no, no Ya Voy a ayudar Voy a ayudarle Yo quería descansar un poquito Pero No se puede Definitivamente con Trunks No se puede confiar en Trunks Necesito yo hacer las cosas Por mi cuenta Vas Adiós A la goma Bien, qué bonito Qué bonito Trajiste a un Saiyajin No te servirá de nada Claro que sí, mira Como de que no No estás viendo la paliza Que te estoy metiendo Va a una Va a dos Va a tres Y Gali-ho Ese Gali-ho rompe tierra Me dicen mucho en los comentarios Que me equipe el Kamehameha Kayoken Porque es el que tiene el otro personaje Pero es que el Gali-ho es igual O sea, baja la misma cantidad de vida Que el Kamehameha Kayoken Exactamente lo mismo Son como técnicas hermanas Nada más que una es de Goku Y la otra Es de Vegita Saba Vegita Eh, que armado No me pegues por la espalda, mono Me voy a desquitar ¿Eh? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que te peguen por la espalda, eh? ¿Qué se siente? Mono Mono este Solo se Ándele Oh Oh, pero que buen choque de poderes Ahora sí Ay, apenas me iba a transformar Que mala onda Siempre me cortan la inspiración ¿Por qué estamos todos golpeados? Está todo listo Ah, que mira Como si te lo fuera a decir Le pregunta como si realmente le fuera a decir, ¿no? ¿Qué planeas ahora, Towa? Ah, mira, Trunks Perdóname por no explicártelo Pues que Mira Eh, le dimos frutas del poder a los demás Mejor conocidas como guanábanas ancestrales Ah, no Guanábanas infernales Y pues se hicieron poderosos y toda la cosa, ¿no? Entonces planeo con ese poder conquistar el universo Y así Como si Towa le fuera a decir eso Todo listo Ahora nada más vamos a asignar nuestros atributos que tenemos aquí Que son 10 Oh, sí Es que subí dos niveles Son 5 por nivel Hay veces que te dan 7 puntos de habilidad Y hay veces que te dan 5 Hay veces que te dan 4 Y hay veces que te dan 3 No sé a qué se deba No sé por qué lo hicieron así los de Bandai Pero es bueno porque en algunos momentos tienes 14 puntos que asignar Y te vienen bastante bien Ataques básicos Vamos a ponerle 2 Vamos a ponerle 2 De hecho a este ya vamos a subirlo a 50 de una vez Aquí así Aquí así Y aquí así Bien, perfecto Ah, no, no, no Espérate, espérate Así Quiero resistencia Prefiero la resistencia Antes que al Ki Ahorita por lo pronto Ya más adelante le subimos al Ki Para poder tener Para poder equiparme otros ataques todavía más poderosos Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Ya saben que es totalmente gratis Y entre más likes consiga este video Más pronto sale el siguiente capítulo De Dragon Ball Xenoverse Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Yo a través de Facebook y Twitter Les digo que video va a salir Antes de que salga O sea yo desde la mañana Si puedo Les digo cuáles son los videos Que van a salir Así que Si quieres enterarte Cuando va a salir Que video O Estar al pendiente de los videos Que van a salir Para ser de los primeros en verlo Lo que puedes hacer son dos cosas Sígueme en las redes sociales Tanto Facebook y Twitter Me encuentras como Epsilon Game X De hecho están aquí abajo En la descripción Y lo otro que puedes hacer Es darle click a la campanita Que está al lado de botón De suscribirse Si tú activas esa campanita Te va a llegar una notificación Cada vez que yo suba un video Así que Te invito a que Si quieres estar al pendiente Lo puedes hacer Con toda libertad Yo por lo pronto me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ese Toki Toki ¿Qué anda haciendo? Cagando la casita ¿O qué? Seguro se anda haciendo popó Arriba de la casa Yo me pregunto ¿Quién le limpia a Toki Toki? ¿Tienen alguna especie de intendentes? Limpiadores de caca De pájaro O algo así ¡Suprema Kaiosama! ¡Respóndame!